Las casas de Prado son famosas Por su bella arquitectura republicana Aunque por el paso de los años Y la inconsciencia social Muchas perdieron su aspecto original La gerencia del centro Entidades institucionales y habitantes del sector Luchan por conservar la historia de este lugar Resaltando su belleza Y sorprendiendo a quienes tienen la fortuna De acceder a estos espacios Hoy iremos al norte de Libia En este territorio patrimonial Estamos en una casa ¿De cuánto tiempo? 114, mal contados 114 años Llenos de historia, de vida Y cada rincón cuenta Un montón de cosas Y ha visto pasar este barrio Prado Sí, de hecho tengo un Un récord, como lo llamo yo Que sé quién vivió en todas las casas de Prado Bueno, pues que 70 años No van pasando en vano En estos años de vivir en Prado ¿Cuándo nace esta idea de crear Este espacio de escenas clandestinas Que se llama el norte de Libia Realmente la propuesta? ¿Por qué llega el nombre? ¿Por qué llega aquí a Prado? Bueno, yo he cocinado toda la vida Esto es una enseñanza ancestral Como la llamo yo Obviamente me ha tocado meterme a unas partes Para tener más conocimiento Pero es de toda la vida Después de un viaje Conocí un lugar muy especial Exactamente en el Calafate Donde tenía algo muy semejante A todo lo mío Vine con la idea No fue la más aprobada de una vez Pues por ser en la casa, ¿cierto? Empecé Y el nombre al norte de Libia Libia se llamaba mi mamá Y yo creo que ella está en su norte O al norte mío Estamos hoy aquí en una casa Pero mencionabas que a veces Eso fue al comienzo de pronto una barrera ¿Por qué no buscar un local? ¿Por qué continuar aquí En este barrio patrimonial? Bueno, yo amo Prado Soy de Prado Tengo toda la vida aquí Y quería convertir esto Mi casa En el sitio En el bistró Que fue como comenzó Como un bistró Ahora está lo de ser las clandestinas ¿Qué es la diferencia? Yo no tengo mesas de centro Tengo mesas de comedor Entonces lo que quería Quería que fuera Prado Por todo lo que yo tengo de él Lo que he recibido Lo que conozco Entonces quería que fuera aquí El rechazo que hubo al principio Es que convirtiera la casa en eso Lo que en su momento fue rechazo Hoy lo ha convertido en un referente gastronómico del sector José Ladio tiene una promesa con todos sus comensales Y es sorprenderlos con platos que solo su experticia Y genialidad logra crear Una fusión criolla Lo llamo fusión porque mis ingredientes son comprados en las plazas de mercado Pero las especias y todos mis adobos son de todas partes del mundo Entonces por eso es una fusión Mi especialidad son mariscos Pero vamos con toda Y viene desde picaditas, platos fuertes O sea, podemos soñar con muchas cosas Sí, podemos soñar con entradas Con canapés Con platos fuertes Con postres Que es el menos Pero sí, con todo Otra razón para sorprendernos Es la implementación de sus famosas cenas clandestinas Una oportunidad de conectarnos de una manera diferente con otras personas Bueno, cenas clandestinas Como dice el nombre Es algo Que tiene que ver con los encuentros Yo envío la propuesta Ustedes llegan sin saber A dónde, sí saben Pero con quién van a compartir Mesa, no Ni qué van a comer Yo propongo La convocatoria que hago Es música Escena Y licor Pero no saben con quién van a compartir la mesa En esa noche Van a disfrutar de muchas cosas Y van a conocer nuevas personas Y van a encontrar un menú distinto Al norte de Libia Bistró Un lugar para sorprenderte En el territorio patrimonial De nuestro centro consentido Quienes sabrosos Y van a ver